Atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveña se registró en Arauquita. Una vez más fue dinamitado un tramo del ducto en el kilómetro 20 más 500 de la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita. Según los campesinos del sector, la explosión se escuchó en la noche del pasado sábado anterior, sobre las 8 de la noche y hasta el día sábado en horas de la mañana, llegó el ejército del batallón energético vial número 1 a la zona para verificar y asegurar el área. A raíz de este hecho, Ecopetrol activó plan de contingencia por atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas. Con este ya son 26 las afectaciones a la infraestructura del transporte de hidrocarburos en lo corrido de 2019.